Esta autoridad lamentó la actitud del gobernador, a razón que luego de haber suscitado el incendio en la reserva, se observe una ley que va en beneficio de la misma, por lo que se procedió a obrar conforme a la ley. La recuperación, la prevención y la mitigación, todo lo que tiene que ver en SAMA, tampoco tiene el interés de poder promulgarlo, en ese sentido nosotros le estamos promulgando, esperamos que pueda cumplir. Para la presidenta del ente legislativo, en este tipo de casos se debería dejar de lado los factores políticos y debería primar el compromiso que tiene cada autoridad con su pueblo. La verdad, ustedes pueden evaluar leyes importantes, no lo quiere hacer, pero el pueblo seguramente hará la evaluación correspondiente. Al ser promulgada esta norma, se espera que la gobernación ahora pueda habilitar las partidas presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a la misma de manera inmediata.